Con Javier Cárdenas Lo tenía allí Yo lo tenía, el chaquetón, vamos, me lo he estado poniendo Ya, 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 pero de aquí por supuesto cuando lo compró, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí ¿Está gilipo***o o cómo está? ¿Cómo? Que si está gilipo***o ¿Por qué, señora? Hombre, porque me está diciendo unas tonterías que, a ver, me compré un chaquetón porque me gustaba ¿Ten problemas ahí con el chaquetón? A ver No, que le estoy preguntando que si puedo quedarme aquí cuando usted ya lo tenía, el chaquetón No El chaquetón lo compré así y punto, a ver, ¿qué quiere más? Bueno, pues lo que le quería comentar, para ir a ver el chaquetón, ¿cómo podemos hacerlo? Está gilipo***o porque lo hace Que no estoy gilipo***a, señora, que le estoy preguntando que cómo puedo hacer para ir a ver el chaquetón ¿Pero cómo lo va a poder hacer? ¿Pero qué? ¿Eso qué? ¿Es un misterio? Pero si no es que sea misterio, es que lo que no se puede tampoco vender y que me está dando usted miedo ya para ir a ver el chaquetón ¿Pero cómo le va a estar lejos a dar miedo? Pero si, 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 está gilipo***o Ah, me lo iba a hacer a mí a propósito, ¿cómo? Venga, ya está, vale, ya, que me estás dando una que no veas, por Dios No, entonces, ¿qué pasa? Me está tomando por flipo***o ¿A que me está metiendo? Vaya, vaya forma de vender un chaquetón Pero coño, si lo que no quiere es vender, lo que no quiere es comprar el chaquetón Lo que quiere es hacerme, envolverme lo que quiere ¿Pero por qué? Eso es lo que quería, ¿no? ¿Sacarme de mis casillas? Pero que no, señora Pues ya lo ha conseguido Espérese, cobra usted 250 euros, ¿no? ¿Por el chaquetón? Sí ¿300 euros? ¿Le cuadra o no le cuadra? ¿Cuadrar menos? ¿Me cuadra? Lo que no me cuadra es que me da hasta miedo ir a por el chaquetón ¿Pero cómo le vas a dar miedo ir a por el chaquetón? ¿Qué es eso? ¿Y algún euro? ¿Quién es el chaquetón? ¿Compras o no me lo compras? Dímelo, por favor, ¿me vas a comprar el chaquetón? Que se lo compro el chaquetón, señora, pero tendré que ir con los geos, porque vamos ¿Con los geos? Usted perdone, pero yo soy una persona bien sencilla y es normal Vamos a ver, una cosa que... Y la anda buena, ¿sabes? Venga, ya está Ya, ya, me lo vas a comprar ya, de verdad Que se lo compro, pero déjeme explicarle Tendré que preguntar cuatro cosas del chaquetón, señora Me cago en la leche, pero si le has hecho una análisis al chaquetón Pero tendré que... No, análisis no Pero si es que vamos, estamos a voces Para comprar un chaquetón De zorro Hombre, claro, si me estás sacando mi casilla, ¿qué hago? Me cago en la más serena Yo no sé si te voy a comprar el chaquetón Ahora vienes con esto, después de lo que me estaba entreteniendo Lo que sí, espera, espera Es que lo que no sé si es invitarte ya hasta un fin de semana a una casa rural Me cago en la más serena, chacha, ¿será posible? Vaya, 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 vaya a la que me estás metiendo No, no te estoy metiendo nada Te lo estás metiendo tú solito Vamos a ver, tú crees que ya cuando tú ya lo tenías o lo vendías Porque ya estaba Pacuay antes Pero qué co... El chaquetón está divino, como yo Divino de la muerte Pero de aquí, por supuesto, con el chaquetón, entonces A ver, qué... Con la charla que me has metido Y el ese lo... No, termino por no venderlo Pero qué charla te estoy dando ¿Quieres comprar el chaquetón de una co... Dime que lo quieres? Pero joder, que son 300 euros que no puedo... No, 300 euros ni mierda, si eso te lo gasto... Y me estás proponiendo que vayamos a una casa rural Pues eso ya te lo gasto en un fin de semana Hombre, pero, pero... ¿Y el chaquetón es para toda la vida, o cómo es eso? Ya, si no, si ahí tienes... Oye, ¿qué tienes de comida hoy? Lentejas, ¿las comes o las dejas? Uy, qué ricas Vaya, hombre ¿Le echas costillitas? Costillitas no he hecho, he hecho pollo Uy, qué rico, con unos ajitos Sí ¿Por qué? ¿Cómo? Pero que estás gilip***o otra vez, te digo Oye ¿Qué pasa? Tendré que regatear No, regatear no, porque todo está muy bien, adiós Bájame algo, hombre Que no te bajo nada ¿Pero por qué? Porque no se compra así Te doy 50 euros En Cadenadial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadenadial Mira ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo? Que cómo estás, mi amor, ¿dónde estás? No, parece que te equivocas ¿Se bajó? Escucha ¿Qué? He hablado con Najala Y que posiblemente era A lo mejor verás esta noche Van a cenar al palacio Que estás equivocado ¿Cómo estás? Que estás equivocado, hombre Escucha No Oye ¿Sí? Escucha Que estoy aquí en Maraqués Olga, usted está confundido, ¿eh? Estoy en Maraqués Con José He estado hablando con Alicia Aquí no vive ninguna Alicia Me ha dicho que vais a venir vosotros a comer Que aquí este teléfono no vive ninguna Alicia Escucha, un momento ¿Por qué tú? Sí Se ha cortado, perdona No, oye Dímelo Que estás equivocado, Mohamed Que no estoy equivocado Que estoy hablando con José Que estamos esperando Porque se casa la prima de Ajala Escucha Esto es en Oviedo Oviedo, ¿dónde es? En Asturias Hostias Hostias Que no, hombre, que no Tú eres Paco ¿Cómo tú decir que yo estoy? No, que yo no soy Paco, tío Escucha Que no soy Paco Escucha Te lo juro por mi madre que no soy Paco Mira cómo tenemos la música ya de baile de vientre con las chicas ¡Hala! 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 ¿Qué? Me gustaría estar ahí con las chicas ¡Ay, cómo es! Con el baile de vientre, pero aquí no es Escucha Tú eres el paesano español, ¿ah? ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú se las capelais? Sí, me imagino ¿Tú te gustas Marroquía, eh? La chica Marroquía, eh? No, a mí me gustan todas Te gustan todas Tú estás casado, anda, Golfo ¿Qué? ¿Yo casado? ¿Qué dices, hombre? ¡Ay, tías! Allí en Asturias Sí, muchas ¡Ay, que te noto un poco viciosillo, eh! Sí Bueno, hombre Venga, que tengo que comer Escucha ¿Qué? ¿Que dónde está Oviedo? Que no se me equivocado Estoy llamando a un paisano mío Sí, bueno Oviedo está en Asturias En el norte de España Vale Oye, muchas gracias por hacerme el cobro repetido de la llamada ¿Qué dices, hombre? ¡Adiós! Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Hola, amigo, buenos días Bueno, señor ¿Vendes unas camillas? Sí Sí, mi donicio Eh, sí ¿Me trae aquí tú o no? ¿Perdona? Que se ve aquí tú con las camillas Es que no te entiendo Me refiero Que las camillas estas que vendes ¿Qué tipo de modelo es? Ah, bueno Pues mira, te cuento Las camillas son nuevas Las fabrico yo Ah, ¿qué las fabrico? Sí, son maletas para transportar Pregables Con cuatro patas de aluminio únicamente Y cables tensores Y cables tensores Pero de aquí, por supuesto, con los tensores, ¿no? ¿Eh? ¿De aquí ya con los tensores tú? Sí, bueno, llevan cables No llevan pichagras O sea, al abrir la camilla Se extiende Y con los cables se tensa la camilla De aquí, por supuesto, con la tensión, ¿no? Claro, claro ¿En qué sentido? Eh, con... Es que te refiero muy mal Perdona Estoy aquí en medio del monte Nada, no te preocupes Y una cosa que te quiero comentar ¿Veis aquí tú o no? Que si estoy aquí No, que estoy aquí tú Con las camillas No, no te entiendo Me refiero que Estoy aquí, por supuesto, con las camillas No en sí, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues yo te digo el precio, si quieres Sí, pero... Sí, dímelo Pues mira, las camillas lisas Esas valen 170 euros Ah, qué bien Está muy bien de precio Sí Y... Estoy aquí, por supuesto, con 170, ¿no? Sí, sí, ese es el precio final ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me refiero que se vea aquí ya con los 170 que tú tenías O anteriormente tú ya notabas que la camilla iba con aluminio Perdona, pero yo no te entiendo lo que dices Me refiero que en la cama esta que me acabas de decir O la camilla esta La que se vea aquí ya con el abatible Sí, sí, sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Sí, sí, ya viene de... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Perdona, pero no te entiendo la pregunta Me refiero, yo te cogería 6 camillas Por eso te quiero comentar que se vea aquí ya cuando tú ya tienes la camilla hecha Sentido 4, me refiero ¿Si me pides 4? No, en el sentido 4 ¿En sentido 4? No sé, no te entiendo la habilidad Me refiero ¿Se vea aquí ya cuando tú ya me las das o normalmente tú ya estás ahí? Si yo ya estoy aquí, ¿dónde? En tu casa Yo te las entrego en mi domicilio Por eso te digo que se vea aquí ya con el domicilio tuyo Anteriormente tú ya estabas con las sillas O normalmente tú ya lo tenías como tal Sí ¿Y por qué?